Anoche perdí la cinta Anoche la media luna, la media luna cascabelera Andaba por los caminos de sentinela, de sentinela En la fuente del agua donde me diste tu amor primero En la fuente del agua se ve la luna color lucero En la fuente del agua me vio tu cara junto a la mía En la fuente del agua tu sol verde se me perdía Del huerto de los limones cortó jamines para mi pelo Las niñas de la ribera tuvieron celo, tuvieron celo Pensando cariño mío que me quería, que me quería La cinta de mi sombrero me la traía, me la traía En la fuente del agua donde me diste tu amor primero En la fuente del agua se ve la luna color lucero En la fuente del agua se vio tu cara junto a la mía En la fuente del agua tu sol verde se me perdía En la fuente del agua tu sol verde se me perdía